Ante el posible ingreso del huracán Beril, la madrugada de este jueves en el territorio mexicano, se activa el plan marina en todas sus fases en los mandos navales del litoral del Golfo de México, con sede en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, para apoyar a la población ante los efectos de ese fenómeno meteorológico. Estados Unidos anuncia una ayuda adicional de 2.300 millones de dólares para Ucrania, que incluye misiles HAWK de mediano alcance, así como tanques y diferentes tipos de municiones. El nombre de Guillermo Almada vuelve a sonar durante la Asamblea Ordinaria de Socios del Fútbol Mexicano para dirigir a la Selección Nacional. Los dueños y representantes de cada uno de los clubes de la Liga MX analizan la continuidad de Jaime Lozano como entrenador y esperan su informe sobre lo acontecido en la Copa América. Jin, integrante del grupo de K-Pop BTS, portará la Antorcha Olímpica de París en representación de Corea del Sur, tras completar su servicio militar obligatorio de 18 meses.